Al rendir homenaje al escritor y crítico literario argentino Ricardo Piglia, el escritor y académico chileno Manuel S. Garrido aseguró que dejó para la posteridad novelas y cuentos brillantes, así como potentes imágenes poéticas. En el evento, en el que participaron figuras como Daniela Blecher, Liliana Weinberg, Martín Cohan, Rose Corral, Andrea Torres Perdigón y el director del Fondo de Cultura Económica José Carreño Carlón, Garrido añadió que Piglia no dejó un vacío que deba ser llenado por algo o por alguien. Es evidente, por lo que estamos conversando, por lo que estamos diciendo y seguramente por lo que se dirá más adelante, que Ricardo Piglia afortunadamente no deja un vacío. No deja un vacío porque lo que deja es una obra muy sugerente, llena de propuestas, como estamos viendo, llena de imágenes poéticas muy potentes, llena de herramientas y de tareas. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.